Claro, o sea, los que más no firman los tratados de no proliferación de la polución son los americanos y todo eso, eso es Bush. Para antes de quemar CDs. ¿Por qué no escuchas Cage? No, me los llevo los files. Ah, bueno. ¿Y vos cómo los ubicas? Porque yo los ubiqué. Ah, pero no tengo una sesión. Ah, perfecto. Bueno, entonces para... Hagámoslo de Gabo. Sí, sí, sí. Pasan a quedar en el CD, solamente es un ciclo paso. Falmas, golpe. El golpe y este último, lao lao. ¿Qué música? No, no se falta. Yo creo que por ahí te conviene tenerlo. Que él hizo por si editó sin saber. No, no edité, pero por ahí. Bueno, ponela, ponela. ¿Por qué hay un tacto vocal? Sí, ponela, ponela. O, no o no. Acho que sí, ponela. Here's nada malo. Y de vuelta una suspensa. Si, ponela,leştale. ¿Vos viste la película de los frutos? ¿Fa y no también? ¿Fa sostenido menor? ¿Fa? Ahora entienden, doble vuelta ¿A verlo? ¡Que bárbaro eh! ¡Que bárbaro! 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 ¡Perdón! ¿Tienes un minuto? Hay algo que me joda el groove No, por ahí hay que tocar más bajito y obligar igual a tocar pulsante Baja un poquito el bajo, desde la repro ¿Puede ser? Si él te pone push igual va a ser bueno Independiente leTS por acá No se puede apagar la luz, ¿no? No, podemos intentar Las horas pasar y son muy simples Yo sé que falta mucho aún Tus cartas te lo dicen muy bien Pero te espero igual Este amor sigue en pie Un poquito más de mi voz, preciso Yo sé que el tiempo pasa igual Con vos o en soledad Tus palabras me hacen bien Yo sé que falta mucho aún Tus cartas me lo dicen muy bien Pero te espero igual Este amor sigue en pie Voy a hacer, está bien, voy a grabar El tiempo pasa igual Con vos o en soledad Tus palabras me hacen bien Me ayudan a soñar Yo sé que falta mucho aún Tus cartas me lo dicen muy bien Pero te espero igual